29, 49, 20, 29, ¡mírala ahí! ¡Se llevó la planta! ¡Mírala ahí! ¡Mano arriba que se la llevó! ¿Quién se la llevó? ¡Ahí está mi pana! ¡Eso es! ¡Ahí está rapidito! ¡Eso es correcto! ¡Ahí Adolfo! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bendiciones! Bueno, esto maestro, silencio total un momentito. Pepe, ven para acá. Muchachos, vengan para acá todos. Pepe, mi amigo, mi hermano, que empezó aquí desde cero, yo estoy bien, pero bien orgulloso de Pepe. Y yo durante estos cuatro años he visto en Pepe, un tipo bueno, humilde, y yo de mi parte he dado mi 100% para que Pepe eche para adelante, porque la gente así, buena de corazón, hay que ayudarlo. Pepe, no va a estar ya con nosotros, que tiene unas nuevas oportunidades. Y Pepe, le dije el otro día, que si habían tres personas que se alegraban de ti, era tu mamá, tu papá y yo. Yo estoy bien contento, te voy a extrañar mucho, siempre vas a ser mi amigo, mi hermano. Pepe, cuenta conmigo para lo que sea. En cualquier momento, Alex, necesito esto, que cómo lo puedes hacer, y yo estoy aquí para ti, Pepe. Te deseo lo mejor del mundo del marido. Y todo es para crecer, y es para crecer, es para echar para adelante. Y de eso se trata la vida, de eso se trata la vida, de ir escalando poquito a poco. Pepe, Pepe, lo último que te voy a decir, el secreto de esto, siempre te lo he dicho, es ser un animador. No es ser el tipo más inteligente y más lindo, eso no funciona. Ser un tipo con empatía, con corazón y en humildad, te va a ser grande. Sigue así, ¿está bien? Te quiero mucho. Gracias, 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 agradecido por todos estos años, son casi tres años ya acá, y esto ha sido de bendición para mi vida, todo el crecimiento, y que sean muchos años más en la televisión y muchas cosas buenas. Así que le agradezco un millón a ustedes, que ustedes fueron mi puerta, mi casa y mis mentores. Gracias. Pepe, seguimos. Y te deseo lo mejor del mundo, igual que todos los muchachos, de parte de Adolfo, todos los muchachos, Dios los bendiga. Pepe, gracias, te queremos mucho. Buenas noches. Bye. Celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida. Exponemos las injusticias y veramos por tus derechos. Telemundo responde, porque las noticias no paran, y nosotros tampoco. Telenoticias. A continuación, Cine Telemundo. A continuación, Cine Telemundo. Artículo de la vida, celebra la vida.